hola y bienvenidos de nuevo en este episodio les voy a enseñar a hacer esta genial máscara de wolverine vamos partimos de una máscara barata esta la compre en el todo a mil por 2500 pesos colombianos lo primero que vamos a hacer es la forma que necesitamos para completar las orejas que tienen la máscara de esta manera primero trazamos y luego las recortamos necesitamos dos así que podemos calcar la segunda de la primera recortamos dos triángulos pequeños también de cartón trazamos en la máscara por debajo del pómulo en forma de S uniendo desde debajo de la nariz hasta debajo de la oreja luego trazamos la mitad de la mejilla y recortamos usando unas tijeras de la noche Música Doblamos las orejas Ahora usamos silicona Y las pegamos a la sien de la máscara de forma que queden flexibles Música Pegamos un triángulo de cartón para que sostenga las orejas Música Música Recortamos una tira de esta Música La pegamos primero a la punta de la nariz Poco a poco la pegamos al resto de la nariz para que tome la forma de esta Música 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 Luego recortamos lo que nos sobre dejando esta forma de triángulo y lo pegamos a la frente Música 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 recortamos un círculo de tela del tamaño de nuestra cabeza primero trazamos y luego recortamos pegamos los bordes de la tira para que quede más bonito ahora pegamos los círculos de la siguiente forma primero pegamos un poquito de ambos bordes luego giramos ambas piezas y pegamos otro trozo de ambos bordes de tal manera que la tira se ajuste al círculo primero hacemos esto con una parte de un círculo y luego con una parte del otro y así sucesivamente para la siguiente parte necesitamos la ayuda de alguien primero nos colocamos la máscara luego le pedimos el favor a alguien de que nos trace dos puntos en donde debe ir unida la máscara con la tela luego nos la quitamos y las pegamos con un poco de silicona ahora utilizamos esta tela negra recortamos pedazos para forrar lo que falta del almacén el almacén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video